Hoy celebramos el Día de las Madres, gracias a la invitación de Fundambiente y La Opción. Hoy queremos enviar un saludo muy especial a todas las madres de nuestro municipio. Que pasen un día muy feliz, llena de alegrías y bendiciones al lado de toda su familia. Hay un amor en el mundo, que tiene todo el valor, no se parece a ninguno, y es más puro que una flor. Hay un amor en el mundo, que tiene todo el valor, no se parece a ninguno, y es más puro que una flor. La mejor amiga, el mejor amor, la estrella más linda, la mejor canción, si se siente frío, para dar calor, para el niño triste, si existe un dolor. No hay amor como el de Madre, como el de Madre en este mundo de Dios. Es el único en la tierra, que no establece distancia ni condición. Con todo el cariño, para todas las mamás, Dios las bendiga mucho. Cantar con los callos de Náñez Cáceres. Amor es fruta prohibida, que no se debe comer, solo el que nos da la vida, mucho antes de nacer. Amor es fruta prohibida, que no se debe comer, solo el que nos da la vida, mucho antes de nacer. La mejor amiga, la mejor mujer, la mejor mujer, la cosa más linda, el mejor querer, carita de ángel, sonrisa de miel, tajito de sierra, el amor más fiel. No hay amor como el de Madre, como el de Madre en este mundo tan cruel, es el único en la tierra, aquí en la tierra, que cumple con su edad. La mejor amiga, la mejor mujer, la cosa más linda, el mejor querer, carita de ángel, sonrisa de miel, tajito de sierra, el amor más fiel. Carita de ángel, sonrisa de miel, tajito de sierra, el mejor querer, carita de ángel, sonrisa de miel.